Para hablar del manual, antes tengo que hablar del reglamento de calidad de los servicios de telecomunicaciones que con la resolución 5 del año 2013, la Secretaría de Comunicaciones impone nuevas exigencias en lo que tiene que ver con el servicio de telecomunicaciones, los distintos tipos de servicios a las licenciatarias de telecomunicaciones. Se implantaron una serie de exigencias a través de determinados indicadores que tienen que ver con la calidad de funcionamiento de las redes y la calidad que perciben los usuarios. Entonces, luego de esa reglamentación, el Secretario de Comunicaciones nos ha instruido a que desarrollemos un manual de procedimientos y auditorías que lo que en sí va a hacer es determinar de qué manera las empresas licenciatarias de comunicaciones se van a adecuar y van a funcionar para poder llegar al cumplimiento de esas metas y exigencias de calidad. En sus redes y en lo que tiene que ver con atención a usuarios de servicios de comunicaciones. Es un reglamento amplio que obedece a una necesidad de la sociedad de tener buenos servicios de comunicaciones móviles, fijas y de internet. Nos tenemos que remontar un poquitito en 5 o 6 años hacia atrás y tenemos que hablar de un crecimiento exponencial de la telefonía móvil en la Argentina que se dio en una medida 3 veces mayor a lo que sucedió en el mundo desde el año 2007 hacia la fecha. Y la verdad es que las empresas de telecomunicaciones en la Argentina durante ese periodo no estuvieron a la altura de lo que tiene que ver con adecuación de redes e inversiones para poder prestar un servicio de calidad que tenía que ver con un crecimiento muy grande también. A través de este manual lo que vamos a conseguir es que la gente tenga en conocimiento todos estos indicadores van a estar referenciados a cada uno de los lugares de la Argentina con más de 3.000 divisiones geográficas por lo que la gente realmente va a tener conocimiento de cómo están funcionando los servicios de comunicaciones en el lugar donde lo utilizan. Las empresas van a tener que trabajar mucho para adecuarse en tecnología, en calidad a lo que tiene que ver con un crecimiento exponencial de los servicios de comunicaciones en los últimos 5 años apalancados en el crecimiento económico del país.